Un maestro Emiliano No, no sé, de verdad es que es un halago que el maestro Polo, el maestro Emiliano, el maestro Caliente nos están apoyando aquí Hicimos un reality show y ellos ganaron ¡Ay, qué bueno! Este es el premio del reality No, muchas gracias maestro, les agradecemos y nos halaga que estén aquí tan, tan finos y lindos músicos ¿Eres mi hijo? Un antre lugar ¡Bravo! Hasta a los mares que estaban aquí detrás ¡Ay, qué bueno! Él trae gripa, entonces como no queremos que nos vaya a estornudar le pusimos eso para que no nos vaya a contagiar como estornudo Bueno